Hola de nuevo a todos, vamos a hacer los ejercicios número 15 y 16 del examen de patrón de yate de la convocatoria de marzo del 2022 en Andalucía. El ejercicio número 15 trata sobre navegación de estima con corriente. Con una corriente conocida calcularemos nuestra posición en un momento concreto. Y el ejercicio número 16 trata sobre el cálculo de rumbo de superficie. El ejercicio número 15 dice lo siguiente. A las 9.00 nos encontramos al sur verdadero del faro de Cabo Roche y al noroeste verdadero del faro de Cabo Trafalgar. Navegamos a 8 nudos, rumbo verdadero 160 grados, rumbo de la corriente suroeste, intensidad horaria de la corriente 3 nudos, viento del este y abatimiento de 10 grados. Calcular la situación de estima a las 10.30. Bien, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra posición inicial. Marcamos que estamos al sur verdadero del faro de Cabo Roche y al noroeste verdadero del faro de Cabo Trafalgar, que es como si marcáramos una línea de 315 grados para aquellos casos en los que nuestro transportador no indique el noroeste. Bien, el cruce de ambas es nuestra posición inicial. Bien, ahora vamos a marcar un rumbo de superficie, no un rumbo verdadero, porque hay abatimiento. Bien, tenemos que calcular el rumbo de superficie. ¿Cómo lo calculamos? Pues rumbo de superficie igual al rumbo verdadero más abatimiento, es decir, rumbo verdadero 160 grados más el abatimiento que va a ser hacia estribor. ¿Por qué? Pues porque tenemos un viento del este, nosotros vamos a un rumbo verdadero de 160 grados y este viento del este hace que tengamos un abatimiento a estribor. Por tanto, es más 10. De esta manera, rumbo de superficie es 160 grados más 10 grados de abatimiento, 170 grados. Bueno, pues ahora marco una línea. A ver, pongo aquí el barco y marco una línea de 170 grados. Bien. Así. Vale, ¿dónde empieza nuestra corriente? Pues nuestra corriente no sabemos dónde empieza, pero tenemos un dato muy importante que es la velocidad. La velocidad del buque son 8 nudos. Bueno, pues me voy a la vertical y hago una apertura del compás de 8 millas. Si la velocidad fuera de 10 nudos, pues la amplitud sería de 10 millas. Con esa amplitud me voy al barco, pincho ahí y hago un corte sobre la línea azul. De manera que me quedaría este corte aquí. Bien. A ver, vamos a ir llamando a las cosas por su nombre para que no nos confundamos. La línea azul es el rumbo de superficie y la distancia entre el barco y ese corte va a ser la velocidad de 8 nudos que hemos usado para marcar esa distancia. Bien. Ahora, tenemos una corriente del sur oeste. Bueno, pues ponemos el transportador de ángulos aquí y marcamos con esta línea roja la corriente que va a ser marcada o bien con ayuda del transportador, porque aquí abajo ponga sur o oeste, o bien una línea de 225 grados. ¿Vale? Viene a ser lo mismo. Vale. Ahora, la intensidad de la corriente es de 3 nudos. Bueno, pues me voy a la vertical y voy a abrir el compás con una apertura de 3 millas. ¿Vale? Y con esta apertura me voy al corte de la línea azul de antes y corto sobre la línea roja. De esta manera, esta distancia de aquí es la intensidad de la corriente. Bien. Y ahora, esto nos va a servir para poder trazar nuestro rumbo efectivo. El rumbo efectivo lo vamos a trazar con esta línea en amarillo y pasa por nuestro punto de inicio y por el corte sobre el rumbo de la corriente. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve esto? Porque la distancia entre el barco y ese corte es nuestra velocidad efectiva. ¿Y para qué nos sirve aquí la velocidad efectiva? Para calcular en qué momento el momento que nos pide el ejercicio de situación de estima. Es decir, espacio igual a velocidad por tiempo. La velocidad va a ser la velocidad efectiva y el tiempo va a ser el que hemos estado navegando. Es decir, empezamos a las 9, terminamos a las 10.30. Pues 10.30 menos 9, 1,5 horas. Y la velocidad efectiva la calculo con el compás que me voy a venir aquí a hacer una apertura desde nuestro arco hasta el corte sobre la línea roja. Me voy a la vertical y veo que son 10 millas. Por tanto, van a ser 10 nudos de velocidad efectiva. Pues 10 nudos por 1,5 horas son 15 millas. Me vengo de nuevo a la vertical, marco con el compás 15 millas, me voy al barco y hago un corte sobre el rumbo efectivo que voy a poner esto aquí para que no se nos olvide. Bueno, pues ese corte cae donde he puesto esta X en amarillo. Y esa es nuestra situación. Con estas líneas en verde, lo que voy a hacer es proyectar sobre la carta para ver cuáles son nuestras coordenadas. Y nuestras coordenadas son latitud 36 grados 1,2 minutos norte, longitud 6 grados 9,8 minutos oeste. Por tanto, la opción correcta es la A. Bien, pasamos al ejercicio número 16. El 17 de marzo navegamos a 6 nudos con un rumbo de aguja de 315 grados, con un viento del noreste, con un abatimiento de 20 grados. La declinación magnética es 3,5 grados este, 2017, 6 minutos oeste. Y el desvío de aguja, menos 8. Tenemos que calcular el rumbo de superficie. Bien, pues, usando la fórmula rumbo gradero igual a rumbo de aguja más corrección total, tengo que rumbo de aguja son 315 grados. Y la corrección total la voy a calcular ahora, que es la suma de la declinación magnética y el desvío. El desvío es menos 8. Y la declinación magnética, que viene de esta manera expresada, ya sabíamos desde que estudiamos en PER, cómo pasarlo a grados para usarlo en esta fórmula y calcular la corrección total. Pero lo voy a recordar. 3,5 grados este va a ser más 3,5 grados. ¿Por qué? Porque es positivo al ser este. Si fuera o este, sería negativo. Seguimos, más el año en el que estamos, 2022, menos el 2017. Y lo multiplicamos por menos 6. ¿Por qué? Porque son 6 grados o este. Si fuera este, como he dicho, sería más 6. Bueno, pues, esto nos queda que tenemos 3,5 grados más menos 30 minutos. Pero esos 30 minutos tengo que pasarlo a grados. ¿Cómo los paso? Pues si un grado son 60 minutos, ¿cuántos grados son 30 minutos? Pues 0,5 grados. Va a ser negativo, porque es oeste. Por tanto, nos queda la declinación magnética, 3,5 grados, más menos 0,5, igual a más 3. Más 3, más 3 de declinación magnética, más menos 8 del desvío, nos da una corrección total de menos 5 grados. El rumbo verdadero va a ser 315 grados del rumbo de aguja, más menos 5 grados de la corrección total, que son 310. Bien, pues ahora, tengo que ver si el abatimiento es a estribor o a vavor. Bueno, pues, muy sencillo. Cogemos nuestro arco, ponemos una posición cualquiera, y ahora trazamos una línea de 310 grados del rumbo verdadero. Como el viento es noreste, abatimos a vavor. Por tanto, el abatimiento va a ser negativo. Bien, pues esto nos sirve para ya calcular el rumbo de superficie. Tenemos rumbo verdadero, 310 grados, más menos 20 grados de abatimiento, porque abatimos a vavor, por ser un viento del noreste, e ir en un rumbo verdadero de 310 grados. Pues 310, más menos 20, son 290 grados, que coincide con la opción B, B de barbate. Bien, muy bien, pues con esto los dos ejercicios están terminados. Muchísimas gracias por vuestra atención. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, porque me ayudaréis a mejorar muchísimo. Y hasta otra. Adiós.